En el bombón rojo también tenemos variedad de disfraces, en este caso tenemos una mucama pequeñita, una faldita con portaligas que incluye el brasier y la tanga, este brasier y la vincha de mucama. También entre los más pedidos, el disfraz de colegiala, se trae la blusa, la faldita, que es una faldita chiquita con botones regulables, la corbata y los monos. Este es uno de los más pedidos en lo que son disfraces, el de colegial, el de mucama, la enfermera, que también es una faldita súper boluda, con copa pujart y viene también con la gorra. Tenemos capelucita, blanca nieve, enfermera, mucama, policía también, en este caso una policía que tiene un corset de látex, que esto forma bastante bien la cintura y tiene un conjunto de dos piezas, muy bien. Y este viene con su gorro de policía y las esposas. Todos los disfraces vienen con los accesorios. Por acá puede ver otra versión de mucama, un vestido, con copa y otra versión de enfermera también en vestido en látex, tenemos escena, tenemos... este es un vestido de aromosa, que es abierto por delante y la parte de atrás también tiene una completa abertura. Esta también es una versión de policía, con portaligas y viene con el gorro y las esposas. Una gatita, también viene con las orejitas, los guantes, no es más dulce. Es para todo el tipo de fantasías. Es importante en dos disfraces recalcar que tenemos para todas las tallas, ¿no? Tenemos desde XS hasta XXL. Es decir, que una mujer ya sea flaquita o gordita, igual puede colocar un brazo, sentirse cómoda, porque tenemos el mismo modelo en todas las tallas. ¡Gracias!